Hola. Buen día. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día, buen día a todos. Esperaremos un momentito a que sigan ingresando. Ya están once, son treinta y ocho. No está ni la mitad. Por lo menos que pase la mitad y empezamos. ¿Ya? ¿Doctora? Sí. Eh, perdón, ¿no? Eh, tal vez va a faltar energía acá en Calacala, ahí tal vez, a las oito y meia se encerra la energía, tal vez, ahí yo moro para acá. Y esta zona de la, donde está la upal de la Tupajamaru, ¿esto incluye Calacala? ¿Es? Ahí yo moro para acá, doctora. En un caso, tal vez va a faltar energía a las oito y meia hasta el medio día y meia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, quince minutos de clase. Eh, eh, yo no, yo vi un papel que anunciaron, ¿no? Yo no sé si... Sí, me han mandado. DELFEC, ¿no? Sí. Ahí ya estoy le avisando caso saío en medio de la aula por causa disso. Ok. Está bien, está bien. Y yo estoy aquí en la upal de la Tupajamaru. Sólo está aquí, ¿no? En el caso. Entonces, vamos a ver si va a faltar la misma energía. Estoy aquí todos los días vengo de lunes a viernes. ¿Y cómo los está yendo? En las otras materias. Bien, doctora. Bien. Son histología que es un poquillo complicada. Ah, sí? ¿Con quién pasa histología? ¿Con el doctor Vidal? Vanessa. Ah, Vanessa, ¿qué es? Vanessa... Ah, no sé qué su apellido. Hola, ¿conocí la doctora? Y a la doctora Vanessa García. Es muy buena, profesora, doctora. Muy buena. Es, sí, sí. La... El que... ¿Quién más da esto? La doctora Moya, ¿no? Yo no conozco. No conozco. El doctor... Yo paso con Moya, doctora. Ah, tú pasas con Moya, Gabriel. ¿Qué tal es la doctora? Buena, ¿no? Yo gosto de Moya, muy buena. Bien. Y el doctor Vidal, ¿alguien pasa con el doctor Vidal? Pero lo que yo creo es con un Moya, doctora, no es con la Moya. Ah, con el doctor Moya, con el hermano, ¿no? Sí, sí, con Moya. Ah. ¿Y quién pasa con el doctor Vidal? ¿Quién es el valiente? Nadie. Yo solo practicaba. Creo que no... No se lo muere. El doctor Vidal era, pues, bien, o es bien temido porque es un docente excelente. Enseña muy, muy bien. Además... ¿Cómo es el nombre? El docente de la San Simón, Vladimir Vidal. Ah, sí. Él es docente de la San Simón de aquí de la Universidad Pública también y es capísimo para enseñar. Solo es muy, muy especial. Super especial. Entonces, le tienen mucho miedo. Pero... Cuando son educados y cumplen con sus cosas, no deberían temer, ¿no? Porque lo que quieren ustedes es aprender bien. Entonces, es muy, muy buen docente. No se olvidar. ya empezaremos creo que ya está más de la mitad por lo menos terminaré médula oblongada y aunque sea el lunes vamos a llevar bueno pero hoy día terminaremos este tema en la práctica ha llevado casi en tres horas es larguísimo ya hemos llevado la anterior clase la anterior también hemos llevado una parte hoy día sí o sí tengo que terminar ya entonces vamos a empezar hemos visto sus relaciones hemos visto la cara anterior hemos visto la cara posterior ahí hay hay el cuarto ventrículo el triángulo vulvar el triángulo pontino del piso el triángulo vulvar y pontino del techo hemos visto el sector medio o cerebeloso donde está el pastigio hemos visto las paredes laterales que son los pedúnculos cerebelosos inferiores y superiores y los cuatro ángulos el ángulo superior donde está el conducto el acueducto de cilio mesencefálico en el ángulo inferior el conducto central y aquí en los ángulos laterales los tubérculos ácticos eso hemos visto hemos visto en la cara lateral hemos visto el surco anterior lateral el postero lateral y en él el cordón lateral donde está la oliva vulvar y esta oliva tiene un surco llamado preolivar delante de donde nace el medio pobloso detrás otro surco que se llama retroolivar sobre la oliva la cosita es preolivar debajo de la oliva las fibras arqueadas hemos visto aquí en el surco posterolateral hemos visto la emergencia de los pares craneales el glot parintio el vago y el medio accesorio y aquí a la altura del cordón lateral en el surco vulvo continuo la cosita lateral con la emergencia del facial el intermediario de brayfer y el medio estíbulo copial hemos visto el extremo superior y este es el extremo superior del vulvo y cuando decimos extremo superior nos referimos al surco vulvo continuo y en este surco vulvo continuo hemos encontrado aquí el agujero ciego hemos visto a la altura de las pirámides vulvares la emergencia del nervio abducens que es el sexo par hemos visto en el surco vulvo continuo esta cosita que se llama supraolivar y aquí la cosita lateral esto no se pueden olvidar la cosita lateral de donde están haciendo el facial su intermediario y el medio estíbulo ahora esta parte es un poco complicada hasta para explicar ya espero que me hayan comprendido voy a volver a repetir y luego pasamos al segundo hemos dicho que hemos detallado toda la configuración externa de la mente todo todo hemos hecho caras hemos hecho extremo superior y extremo inferior ahora ya hemos conocido como es por fuera el vulvo pero queremos saber como es por dentro el vulvo y tiene aquí cuatro cortes el vulvo el primer corte les he dicho que es aquí a la altura del entrecruzamiento motor ahí es el primer corte el segundo corte es arriba del entrecruzamiento motor y se llama entrecruzamiento sensitivo ese es el segundo corte el tercer corte es aquí justo a nivel del nervio vago miren vago oliva vulvar hipogloso el tercer corte y el cuarto corte es arriba justo aquí a la altura del glosofarintio oliva hipogloso entonces miren le voy a hacer un corte transversal en realidad le voy a hacer cuatro cortes le voy a realizar cuatro cortes a la médula oblongada uno el primer corte justo aquí en el entrecruzamiento motor justo en la transición de médula espinal y vulvo ¿qué quiere decir? yo voy a encontrar las mismas estructuras que yo he encontrado aquí en la médula espinal o sea las astas posteriores las astas anteriores el conducto central del epéndimo la fisura esto es por fuera yo voy a encontrar esto mismo aquí en el primer corte ¿por qué? porque esto es médula espinal aquí abajo y su continuación desde aquí es médula espinal todo esto porque estoy viendo la emergencia del primer par cervical desde aquí es médula hasta el conmedular y del primer par cervical hasta el surco vulvo continuo es vulvo entonces miren yo voy a ver esta misma estructura en el primer corte pero voy a ver que en el segundo corte esto se va a modificar en el tercer corte ya no va a haber esto y en el cuarto corte tampoco entonces voy a ir viendo cómo se va transformando el vulvo eso quiero que me entiendan para eso enseñamos estos cortes el primer corte seguramente tiene estas mismas características que tenía la médula espinal yo he detallado astas anteriores con cabeza base con misura gris astas posteriores cabeza, cuello, base he detallado zonas he detallado neuronas he detallado áreas no he detallado láminas he detallado qué más aquí núcleos eso hemos avanzado aquí cinco núcleos aquí dos aquí dos entonces yo voy a ver en este primer corte estas mismas características de la médula espinal ¿por qué? porque es su continuación miren su continuación aquí no aquí ya se va a transformar un poco aquí completamente y aquí completamente entonces voy a explicar este primer corte ya lo he explicado ya lo he explicado pero creo que esta primera esta parte que ahorita estoy nombrando para que me entiendan un poquito no la he hablado por eso estoy volviendo a hablar está grabando sí, perdón pensé que no estaba grabando ya ahora el primer corte ya les he mostrado a esa altura donde se veía esta zona con X que se llama entrecruzamiento motor y miren se ha hecho el corte a nivel del entrecruzamiento motor y yo estoy viendo las mismas características que he visto en la médula espinal ahora voy a explicar qué pasa en este primer corte y qué se forma en este primer corte del vulgo vamos a hablar les he dicho que de la corteza de esa zona donde está el área del gusto la olfación el área de la imagen corporal hemos hablado de la visión de la audición de los movimientos finos delicados groseros entonces de aquí de la corteza dice que están bajando fibras en un 100% de ese 100% hemos dicho que el 90% baja y un 10% está de este color que es un color el 90% está de rojo y aquí voy a escribir 10% que son estas ahora ahora qué pasa con estas fibras que están bajando de la corteza vamos a hablar primero del 90% este 90% de fibras que están bajando la información y que llegan aquí al vulgo llegan y se entrecruzan este 90% de fibras que llegan miren se entrecruzan aquí por eso se llama entrecruzamiento motor y a qué altura entrecruzan aquí a la altura del hasta anterior aquí estoy viendo el hasta anterior este es el hasta anterior está entrecruzando a la altura del hasta anterior ahora estas fibras que bajan de la corteza se van a o van a formar un conjunto de fibras que se va a llamar aspiramidal cruzado ¿por qué? porque estas fibras que han bajado se han cruzado miren las del lado derecho han pasado al lado izquierdo las del lado izquierdo al lado derecho ahora este entrecruzamiento ha hecho que las hasta anteriores se fragmenten así se fragmenten se separen de la comisura gris se separen de la comisura gris esta separación ahora del hasta anterior va a cambiar de nombre y se va a llamar ahora núcleo ambiguo este es el famoso núcleo ambiguo entonces si en su examen dice ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? ustedes van a decir de la decapitación o fragmentación del hasta anterior en el primer corte de la médula porque esto pasa en el primer corte aquí está primer corte de la médula oblonga o bulbo si quieren bulbo para que nos confundamos le vamos a poner bulbo porque cuando hablamos médula pienso que creen que es médula entonces este aspiramidal cruzado estas fibras que han bajado 90% y se han entrecruzado forman el aspiramidal cruzado ¿qué pasa? este entrecruzamiento decapita fragmenta el hasta anterior y ahora esta hasta anterior ya no es más hasta anterior es núcleo ambiguo ahora les he explicado que el núcleo ambiguo tiene esta forma es así o boide y de este núcleo ambiguo nacen tres pares planales el glosoparínquio arriba al centro el nervio vago y debajo en la posición inferior el nervio accesorio yo tengo este es el origen real motor motor de estos tres pares craneales entonces cuando yo le pregunte a Stephanie Stephanie ¿cuál es el origen real motor del nervio vago? a Stephanie me va a decir es el núcleo ambiguo ahora si yo le digo a Rogerio Rogerio ¿dónde es el origen real motor del glosoparínquio? medida A es el núcleo ambiguo ¿dónde es el origen real motor de la raíz craneal del nervio accesorio? a es el núcleo ambiguo ¿no? estoy viendo aquí ¿y qué había sido el núcleo ambiguo? no es más que el hasta anterior que se ha fragmentado por el as piramidal cruzado listo eso estoy viendo aquí ahora ¿qué pasa con el as piramidal directo? miren este 10% de las fibras este 10% que nos falta hablar que son pocas fibras bajan pero pasan directamente miren pasan directamente por la médula están pasando por las astas posteriores por el as grácil por el as uniforme y a estas fibras se llama as piramidal directo ahí está el as piramidal directo entonces estas fibras que han bajado de la corteza en un 10% pasan directamente por el as grácil el as uniforme y el hasta posterior y pasan directamente entonces forman el as piramidal directo ahora sigo 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 vamos a borrar vamos a borrar y voy a explicar qué pasa con el hasta posterior y los hace hemos hablado de ese as piramidal directo de ese as piramidal directo ahora qué pasa con el hasta posterior ya he hablado del hasta anterior se ha fragmentado y ha formado el núcleo ambiguo y de ese núcleo han nacido esos pares craneales pero qué está pasando con el hasta posterior como ya no hay más hasta anterior se ha quedado solo esto solo esto ya no hay más hasta anterior solo hay núcleo ambiguo estas astas posteriores y estos haces dicen que aumentan su volumen qué quiere decir se hinchan se vuelven más gruesos y qué va a pasar estos haces se van a transformar en núcleos en núcleos vamos a encontrar este primer núcleo que está en el as grácido este otro segundo núcleo que está en el as cuneiforme y aquí en el hasta posterior voy a encontrar un tercer núcleo un tercer núcleo ahora cómo se llaman estos núcleos si este era el as de gracil esto pues se va a llamar núcleo gracil si este era el as cuneiforme este va a ser el núcleo cuneiforme ahora aquí a la altura del hasta posterior se va a formar dice un núcleo que se llama ahí está escrito en la pantalla núcleo sensitivo espinal del trigémino núcleo sensitivo espinal del trigémino que vamos a ver en el segundo corte este núcleo va a cambiar de nombre ya aquí está así con este nombre pero en el segundo corte va a cambiar de nombre por la posición y la transición que va a sufrir este segundo corte perdón cuando lleguemos a hacer el segundo corte entonces hasta aquí hasta aquí voy a hacer un resumen del primer corte para que lo entiendan he dicho que de la corteza cerebral aquí al vulvo a ese entrecruzamiento motor bajan un 100% de fibras distribuidas en 90% y en 10% el 90% de las fibras se entrecruzan formando el as piramidal cruzado ¿qué características tiene este as? en el momento en que se entrecruza del lado derecho al lado izquierdo y pasan por las astas anteriores que hacen las fragmentan de la comisura gris las separan las decapitan formando el núcleo ambivo de donde tengo el origen real de esos tres pares craneales los parientes vago accesorio origen real motor ahora ¿qué pasa con el 10% de las fibras descienden directamente hacia el vulvo formando el as piramidal directo este as piramidal directo ¿qué va a ser? va a ser y el as piramidal cruzado también van a ser que los ases el as de grácil el as cuneiforme y el as posterior se tornen gruesos se aumenten su grosor y formen tres núcleos ya no va a haber estos ases estos ases se van a transformar en núcleos el as grácil el núcleo grácil el as cuneiforme en núcleo y a la altura del as posterior se va a formar el núcleo sensitivo espinal del nervio trigén ¿qué más? aquí yo me acuerdo que había sustancia gris rodeando al conducto central del epéndilio aquí yo voy a encontrar formación reticular esta zona punteada que estoy marcando se llama formación reticular entonces en el primer corte tengo al as piramidal cruzado el as piramidal directo el núcleo ambiguo el núcleo grácil el núcleo cuneiforme el núcleo sensitivo espinal del trigénido y la formación reticular siete cosas se han formado en el primer corte ahora voy a pasar al segundo corte miren ese segundo corte les he dicho que es sobre el primer corte sobre el entrecruzamiento motor y miren si se dan cuenta en el primer corte ya no había naces anteriores se las ha decapitado se las ha decapitado y se han formado aquí el núcleo ambiguo donde están los tres pares craneales los parintios vagos accesorios entonces igual aquí los parintios vagos accesorios ya no hay masas anteriores porque porque se han decapitado con el ás piramidal cruzado ahora en este segundo corte que más ha pasado en el primer corte se han formado los núcleos aquí están esos núcleos era el núcleo grácil el núcleo punipoilme y este accesorio espinal del trigémine entonces yo tengo en este segundo corte esos núcleos y el hasta posterior aquí está y está la formación reticular aquí rodeando a la sustancia gris ahora que va a pasar en este primer corte de estos núcleos este que es el núcleo grácil este que es el núcleo cuneiforme de estos dos núcleos quiero que me atingan bien de estos dos núcleos sólo de estos dos no de este accesorio sólo del núcleo cuneiforme y este es el grácil este es el núcleo grácil este el cuneiforme grácil este cuneiforme ¿qué va a pasar de estos núcleos? van a nacer fibras miren estas fibras van a nacer estas fibras que tienen forma de arcos miren del lado derecho del lado izquierdo a estas fibras que tienen forma de arcos se llaman fibras arqueadas internas fibras arqueadas internas ¿de dónde nacen? del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme de esos núcleos ahora ¿para qué han nacido? ¿qué va a pasar con estas fibras? estas fibras se están entrecruzando miren las fibras arqueadas internas del lado izquierdo están pasando al lado derecho y están ascendiendo las fibras del lado derecho las arqueadas internas se están entrecruzando están yendo al lado izquierdo y están ascendiendo ahí ahora este ascenso de estas fibras arqueadas internas ha formado esto que se llama lemnisco medial lemnisco medial lemnisco medial está escrito aquí también lemnisco medial ahí este lemnisco medial entonces ¿de dónde nacen las fibras arqueadas internas estas del núcleo grácil y del núcleo cuníforo ¿de dónde nace el lemnisco medial? ¡ah! de las fibras arqueadas internas ¿y para qué ha nacido este lemnisco medial? ¡ah! este lemnisco medial va a terminar en el tálamo un poco más arriba este lemnisco va a subir hasta el tálamo y a través del tálamo va a cumplir estas funciones bien importantes que se llaman van a recoger esos impulsos que se llaman o impulsos a través de la sensibilidad profunda consciente esto les he explicado desde el primer día de clase sensibilidad profunda consciente ¿se acuerdan? hemos dicho las astas posteriores son sensitivas se encargan del calor frío dolor estas son los que transmiten estas astas son las que van a transmitir van a captar esos impulsos de calor frío dolor van a llevar a mi sistema nervioso mi sistema nervioso va a procesar y va a enviar una respuesta a través de las astas anteriores al musculo esquelético ahora miren qué importante había sido estos núcleos el núcleo grásico el pegol ¿por qué? porque estos dos forman a partir de ellas nacen estas fibras arqueadas internas estas se entrecruzan y forman esto que es el lemnisco medial y este lemnisco medial que llega al tálamo va a cumplir esta función de captar los impulsos de la sensibilidad profunda consciente dice consciente ahorita como estamos conscientes esos estímulos de calor frío dolor está aquí dice táctil a través del tacto hemos dicho que aquí en la piel tenemos receptores que se llaman de rutina y de pastina que van a captar esos estímulos de calor frío dolor si esta superficie es lisa si es áspera ya si es gruesa si es delgada mediante el tacto y gracias a este lemnisco medial que llega al tálamo miren que importante ha sido eso y de donde nace de estos núcleos núcleo grácil núcleo gol fibras arqueadas internas y las arqueadas internas forman el lemnisco medial cuidado se olviden ahora he detallado estos dos núcleos cuál me falta este tercer núcleo en este corte ya no se llama sensitivo espinal del trigenio este núcleo se llama accesorio cuneiforme dónde está voy a cambiar de imagen ahí está se llama accesorio cuneiforme ahora este solo he hablado del núcleo grácil y del cuneiforme pero no he hablado del tercero que se llama accesorio cuneiforme es este ahora qué característica tiene este núcleo accesorio cuneiforme también de él van a nacer fibras miren arqueadas igualito del lado derecho del lado izquierdo y así se van entrecruzando estas fibras si estas eran las arqueadas internas que nacían del núcleo grácil cuneiforme estas fibras que nacen del núcleo accesorio cuneiforme accesorio cuneiforme también forman fibras pero estas fibras se van a llamar fibras arqueadas externas entonces un momentito de dónde nacen las fibras arqueadas externas del núcleo accesorio cuneiforme ahora un ratito esperemos ya ahorita voy a hacerles caso estas fibras arqueadas externas se van a encargar de la sensibilidad profunda inconsciente estas fibras arqueadas internas con su lemnisco medial se encargaban de la sensibilidad profunda consciente estas arqueadas externas se encargan de la sensibilidad profunda inconsciente de los miembros superiores del cuello y del segmento superior del tronco dime que me estaban preguntando hola ahora sigo con este que va a pasar que ha hecho que han hecho estas fibras arqueadas internas externas lo mismo que han hecho el as piramidal cruzado que ha hecho el as piramidal cruzado ha decapitado a las astas anteriores ¿no es cierto? las ha decapitado estas fibras arqueadas internas cuando se entrecruzan decapitan también al hasta posterior y ya no va a haber más hasta posterior aquí en el segundo corte se decapita el hasta posterior ahora entonces en el primer corte se ha fragmentado el hasta anterior y se han formado los núcleos ambiguo se ha formado atrás el núcleo grácil el núcleo cuneiforme y el sensitivo espinal de origen en este segundo corte con la formación de las fibras arqueadas internas el hemisco medial y las fibras arqueadas internas también se han decapitado a las astas posteriores se han decapitado ya no existen más que existen solo núcleos solo núcleos ya no hay más hasta anterior ya no hay más hasta posteriores solo hay núcleos esos núcleos de donde están naciendo las fibras arqueadas internas y ese núcleo ambiguo de donde nacen los pares franales listo listo tercer corte ahora sí miren esta es la imagen del tercer corte ya no hay astas anteriores aquí debían estar así las astas anteriores aquí debían estar las astas posteriores y el conducto central la formación reticular las astas laterales pero ya no hay más porque en el primer corte ya no habían astas anteriores en el segundo corte ya no existen las astas posteriores solo habían núcleos en este tercer corte yo voy a encontrar miren puro núcleo todo lo que ven de colorcito de color azul rojo verde 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 qué sé yo son son formaciones gris qué quiere decir cuando se ha fragmentado las astas anteriores y las astas anteriores se las ha fragmentado se las ha cortado ha quedado esto esto ha quedado ha quedado sustancia gris y esta sustancia gris que estaba aquí se va a agrupar así se va a agrupar en estos núcleos en estos núcleos que estamos viendo y se va a agrupar también en estas formaciones que yo estoy viendo todo de color ahora voy a explicar este tercer corte a qué altura era se acuerdan he hecho tres cortes cuatro cortes uno dos tres cuatro el cuarto corte a qué altura era perdón el tercer corte a qué altura era de qué par craneal aquí está pues escrito vago a la altura del décimo par les he dicho aquí aquí no sé si me están entendiendo hay aquí les he dicho primer corte entrecruzamiento motor segundo corte sobre el entrecruzamiento motor testigo el tercer corte le he hecho aquí a la altura del nervio vago oliva vulvar hipoglose y el cuarto corte glosofaringeo oliva vulvar hipoglose ahí está ahora voy a hablar de este corte del tercer corte a nivel del vago de la oliva vulvar y del hipoglose ahí le voy a hacer ahora qué voy a ver se supone que voy a ver los núcleos del nervio vago el núcleo del hipoglose qué más voy a ver aquí otro núcleo más del trigénimo voy a ver ahí a ver ahora voy a cambiar de más ahí está tercer corte ahora yo voy a ver formaciones grises voy a escribir siempre aquí formaciones grises cuando hablamos de formaciones grises es todo lo que ven de color esa sustancia gris que se ha agrupado les he dicho núcleos bien ahora estos cuadraditos que ustedes ven estos cuadraditos son esas esos aces y fascículos que yo he visto en la médula espinal se acuerdan aquí estaban las astas anteriores las astas posteriores aquí estaba la fisura el surco longitudinal aquí aquí se acuerdan había cordón posterior aquí había cordón anterior y lateral aquí estaba el aso espino talámico anterior aquí estaba el techo espinal el rubro espinal el espino talámico lateral el espino cerebeloso dorsal el espino cerebeloso dental espino talámico lateral rubro espinal olivo espinal medial olivo espinal lateral estos aces son los que han debido ver en práctica también y se ha hecho práctica en el cuaderno función tenía cada uno hemos detallado el aso espino talámico anterior se encarga está en relación con el aso anterior y se encarga de tiene función motora extra piramidal hemos dicho el aso espino cerebeloso está a cargo de la sensibilidad profunda con eso hemos hablado con este médulo espinal esos aces que ahorita nombrado se han modificado también y son estos cuadraditos que están viendo aquí los voy a detallar entonces si estos de colores son formaciones grises estos cuadraditos son formaciones blancas formaciones blancas listo voy a hablar primero de las formaciones grises he dicho que en este corte yo encuentro al nervio bar y a la oliva vulvar a esto y al hipoglos ahí está ese corte lo he hecho a nivel ahí tercer corte a nivel del nervio vago oliva vulvar y hipoglos que voy a ver obvio si he visto hecho el corte a nivel del nervio vago voy a ver los núcleos del nervio vago y son cinco núcleos aquí falta un cinco núcleos del nervio vago uno dos tres cuatro cinco le vamos a dar nombre yo voy a ir poniendo nombre aquí uno núcleo ambiguo de donde nace el vago dos fascículos solitarios de ahí nace el nervio vago tres gustativo de ahí nace el nervio vago cuatro viscero sensitivo viscero sensitivo del dorsal del vago y viscero motor del nervio dorsal del vago cuatro y cinco entonces cinco núcleos tienen nervio vago y de ahí nace miren primero se forman los núcleos aquí uno dos tres cuatro cinco cuáles son núcleo ambiguo fascículo solitario núcleo gustativo viscero sensitivo viscero motor del núcleo dorsal del vago de estos cinco núcleos están partiendo fibras que en su conjunto van a formar el nervio vago de estos cinco núcleos y yo estoy viendo en este corte en el tercer corte estoy viendo esos cinco núcleos ahora que otro núcleo de otros pares craneales más vamos a ver hemos dicho el hipogloso aquí está este es el núcleo del hipogloso le voy a poner número seis doctora todos 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 estos son núcleos del nervio ahora estoy viendo el núcleo del hipogloso de donde están naciendo el nervio hipogloso que otro núcleo más estoy viendo este le voy a poner número siete es el núcleo ahí está escrito es el núcleo sensitivo del trigémino le voy a poner aquí cinco en número romano ay miren en este tercer corte ya está el núcleo sensitivo del nervio trigémino están los cinco núcleos del nervio vago y está el núcleo del hipogloso que más está aquí de este otro lado lo mismo este será el núcleo ambiguo este será el fascículo solitario aquí está el núcleo gustativo aquí está el víscero sensitivo aquí está el víscero motor del núcleo dorsal del vago aquí está el hipogloso y aquí está el núcleo sensitivo del trigémino que le hemos puesto en número siete miren lo mismo del lado derecho del lado izquierdo aquí se va a formar el nervio vago aquí el hipogloso aquí el trigémino ahora que otra formación gris más estoy viendo aparte de estos núcleos entonces no se van a olvidar en el tercer corte estoy viendo los cinco núcleos del nervio vago ambiguo básico solitario gustativo viscero sensitivo viscero motor del nervio dorsal del vago he visto el núcleo del nervio hipogloso del doceavo par y el núcleo sensitivo del quinto par que es el cricón ahora otra formación gris es esta zona punteada esta zona punteada que le vamos a poner número ocho y se llama formación reticular esta es la famosa formación reticular no se van a olvidar ya ha nacido en el segundo corte por ser en el segundo corte les he dicho ah la formación reticular que está rodeando a la sustancia gris ya en el segundo corte en el tercer corte sigue ahora en el tercer corte saben por qué la menciono tanto esta formación reticular aquí está el centro de la respiración gracias a esto a esta formación reticular se mantiene esa frecuencia respiratoria normal entonces aquí está el centro de la respiración se llama formación reticular voy a terminar aquí con la oliva vulvar y termino con esto formaciones gris ya he hecho núcleos formación reticular me falta oliva vulvar si ustedes ven y han leído el libro dice la oliva vulvar tiene la forma de una herradura tiene la forma de una herradura pero yo la veo fragmentada veo aquí una oliva vulvar grande y aquí otras pequeñitas a esta oliva grande la llaman complejo olivar principal y a esto complejo olivar accesorio o oliva accesorio ya voy a detallar esto saben no está aquí de adorno la oliva cada uno tiene función cada núcleo tiene su función aquí el nervio vago ¿qué función tiene? presión arterial frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca este controla a través de sus núcleos y dónde había estado aquí en el vulvo en el pezón el trigémino que controla a los músculos masticadores para la masticación el hipogloso qué importante es ¿por qué? porque va a ir a la lengua a inervar la lengua para la fonación para que yo pueda hablar sin este par sin este par yo no podría hablar sin este par no podría masticar ni deglutir los alimentos ahora sin esta formación reticular no podría respirar porque esta va a mantener esa frecuencia respiratoria ahora la oliva ¿para qué estará aquí? no está de adorno esta oliva vulvar voy a abordar esto ya esta oliva vulvar tiene conexiones a través de fibras aferentes y eferentes voy a cambiar de imagen ahí está tiene conexiones con varias estructuras nerviosas ahí en la cavidad craneal esas estructuras nerviosas ahí está esas estructuras nerviosas son se va a comunicar con la médula espinal aquí abajo con la médula espinal se va a comunicar aquí arriba con la corteza cerebral con la corteza cerebral se va a comunicar con unos núcleos que se llaman núcleos basales núcleos basales se va a comunicar aquí con un núcleo que tiene color rojo y se llama núcleo rojo así entonces ¿cómo se va a comunicar? ¿de qué manera? a través de fibras van a llegar fibras de la médula espinal aquí a la oliva están llegando fibras de la médula a la oliva ¿qué fibras son? aferentes fibras de la corteza cerebral a la oliva igual aferentes fibras de los núcleos basales a la oliva igual aferentes fibras fibras del núcleo rojo a la oliva igual fibras aferentes entonces estas fibras aferentes miren llegan a la oliva de la médula espinal de la corteza cerebral de los núcleos basales y del núcleo rojo y del núcleo rojo ahora ¿cómo se llaman estas fibras? estas fibras que vienen de la médula espinal a la oliva se llaman espino olivares porque es médula espinal a la oliva espino olivares de la corteza cerebral a la oliva córtico olivares de corteza córtico oliva olivares de los núcleos basales se van a llamar fibras estrio olivares de los núcleos basales a la oliva fibras estrio olivares y del núcleo rojo a la oliva fibras rubro olivares aquí está escrito todo dicho les voy a subir la presentación entonces digo 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 la oliva vulvar el complejo olivar principal recibe conexiones a través de fibras aferentes de cuatro órganos nervios de la médula espinal a través de las fibras espino olivares de la corteza cerebral a través de las fibras córtico olivares de los núcleos basales las fibras estrio olivares y del núcleo rojo las fibras rubro olivares estas eran las fibras aferentes ahora las eferentes que quiere decir las que salen de la oliva ahora las que salen de la oliva vamos a hacer de otro color ve va a haber fibras que van a salir de la oliva aquí a la médula espinal va a haber fibras que van a salir de aquí de la oliva al cerebelo al cerebelo estas serán a la médula espinal médula espinal y va a haber fibras que van a salir de aquí a esto que es la formación reticular lo vemos que esto se llama formación reticular entonces estas fibras ahora van a ser las otras serán aferentes estas van a ser eferentes ¿cierto? ahora ¿cuáles son estas fibras? si salen de la oliva a la médula van a ser olivos espinales al revés nomás no es cierto olivos espinales estas otras eran espino olivares ahora son olivos espinales al revés fibras de la oliva al cerebelo olivo cerebelosis olivo cerebelosis estas fibras son eferentes eferentes aquí eferentes de la oliva a la formación reticular olivos reticulares entonces miren yo estoy viendo que varias formaciones nerviosas se conectaban con la oliva a través de las fibras aferentes pero estoy viendo que ahora la oliva se va a conectar con otras estructuras también nerviosas a través de fibras eferentes las que llevan la información ¿cuáles son? olivo ahora de la oliva están saliendo las eferentes olivo espinales a la médula espinal de la oliva al cerebelo olivo cerebelosa de la oliva a la formación reticular olivo reticular entonces miren qué importante había sido esta oliva no estaba aquí de adorno en el tercer corte ¿no? había tenido conexiones ¿con quiénes? con la médula espinal aquí abajo había tenido con la corteza cerebral con los núcleos basales con el núcleo rojo a través de fibras aferentes y también se había sabido conectar a través de fibras eferentes la oliva con la médula la oliva con el cerebelo la oliva con la formación reticular esto era estas serán formaciones grises ahora formaciones blancas con esto voy a terminar el tercer corte y voy a entrar al cuarto corte ahora dentro de las formaciones blancas ya les he dicho que voy a encontrar ases y fascículos ases y fascículos para que ustedes puedan leer yo lo voy a poner aquí y yo voy a ir detallando voy a encontrar ases y fascículos aquí en la porción media voy a encontrar ases y fascículos aquí en la línea media y luego lateral esto de la línea media se llama este es el fascículo longitudinal medio ustedes pueden leer aquí voy a encontrar aquí el as tectoespinal el as tectoespinal voy a encontrar esta flechita que está saliendo de este que se llama as espinotalámico anterior as hh as espinotalámico anterior esto que ven grande es el hemisco medial se acuerdan que función tenía el hemisco medial que nacía de las fibras arqueadas internas y las arqueadas internas del núcleo grácil del núcleo uniforme el hemisco medial se encargaba de la sensibilidad profunda consciente no táctil y yo voy a encontrar esta formación que tiene forma triangular que está de color negro y saben que se llama este escrito aquí ascórtico óculo cefalogiro este negrito que ven aquí abajo se llama ascórtico óculo cefalogiro su nombre me dice óculo cefalogiro ese se hace que se encarga del movimiento de los ojos óculo cefalogiro dice cuando nosotros giramos los ojos está a cargo de este as de este as ya por eso le han puesto ascórtico porque está a nivel de la córtico óculo cefalogiro listo entonces miren aquí he encontrado ases y fascículos en la línea media son formaciones blancas sustancia blanca el fascículo longitudinal medio el as espinal el as espino talámico anterior el hemisco medial y el as cortico óculo cefalogiro me voy a los lados sigo encontrando formaciones blancas ya te he dicho los cuadraditos son formaciones blancas este es el as espino cerebeloso dorsal de Fleshin este es el as espino cerebeloso ventral de Gowers este es el as rubro espinal este el rubro espinal y este es el as espino talámico lateral porque aquí estaba el espino talámico anterior este es el as espino talámico lateral hacia los lados entonces lateralmente encuentro formaciones blancas cuatro ases el as espino cerebeloso de Fleshin el as espino cerebeloso ventral de Gowers el as rubro espinal y el as espino talámico lateral y voy a terminar con esto que es la formación del cuarto ventrículo que está en el tercer corte cuidado se olviden en qué corte se forma el ventrículo el cuarto ventrículo en el tercer corte miren he detallado el tercer corte con formaciones grises núcleos del vago núcleo del hipogloso núcleo del trigémino formación reticular oliva vulvar formaciones blancas he encontrado los as en la línea media los as en la porción lateral y el cuarto ventrículo listo he terminado el tercer corte me voy al cuarto el cuarto corte era nivel del glosofarillo oliva hipogloso ahora vamos a ver el cuarto corte hay cuarto aquí está escrito el cuarto corte miren parece el tercer voy a encontrar todo lo mismo lo mismo del tercer corte con excepción de esto ¿por qué? porque yo he visto aquí cinco núcleos del vago en el tercer corte he visto cinco núcleos del vago pero en este corte yo he dicho que es a nivel del glosofarillo aquí está entonces ¿qué voy a encontrar? los núcleos del glosofarillo ¿cuántos son? solo cuatro solo tiene cuatro núcleos el glosofarillo vamos a ver está escrito vamos a poner numeritos a los núcleos voy a encontrar ahí está miren el núcleo del glosofarillo dice nueve voy a encontrar uno al núcleo ambigüe el núcleo ambigüe dos el salivatorio inferior ahí está el salivatorio aquí el víscero sensitivo y aquí el víscero motor del glosofarillo ah entonces miren miren había habido cuatro núcleos del glosofarillo cuatro el núcleo ambigüe el salivatorio solitario víscero sensitivo el víscero motor del núcleo glosofarillo o del nervio glosofarillo entonces este nervio glosofarillo nace a partir de cuatro núcleos son estos estos núcleos ahora ¿qué otro núcleo de otro par voy a encontrar aquí está estoy viendo aquí al nervio hipogloso cinco ahí está seis estoy viendo aquí al núcleo sensitivo del trigémino otra vez ahora estoy viendo aquí siete la formación reticular que es el centro de la respiración ocho estoy viendo la oliva vulvar nuevamente ya no voy a repetir las conexiones de la oliva con la médula con el cerebelo con la formación reticular con la corteza porque es lo mismo entonces miren lo único que cambia en este corte son los núcleos del glosofarillo porque en el tercer corte eran los núcleos del vago en este cuarto corte son los núcleos del glosofarillo sigue el núcleo sensitivo del trigémino sigue sigue la formación reticular sigue el núcleo del nervio hipogloso y sigue la oliva ahora que más sigue las formaciones blancas yo estoy viendo aquí las formaciones blancas el fascículo longitudinal medio el aspecto espinal el espino talánico lateral el hemisco medial el as pórtico óculo cefalo giro el as espino cerebeloso dorsal espino cerebeloso dental rubro espinal espino talánico lateral y estoy viendo aquí el cuarto ventrículo lo mismo lo mismo en el cuarto corte con excepción de los núcleos del glosofarillo ahí está les estoy les estoy indicando una manera fácil de aprender si han aprendido el tercer corte el cuarto corte es el mismo solo cambian los núcleos del nervio bajo listo ahora les voy a explicar aquí ya estoy terminando me faltan dos diapositivas esta y la otra y con eso he terminado vamos a ver como el glosofarillo y el nervio vago como el nervio quiero explicarles como el nervio glosofarillo y el nervio vago controlan la presión arterial y controlan la frecuencia cardíaca los latidos de mi corazón o del corazón de todo entonces miren aquí dice la presión arterial y la frecuencia cardíaca regulados por el glosofarillo y el vago quiero explicarles cómo se produce esto estos nervios son los encargados de llevar ese impulso hasta el bulbo hasta aquí porque aquí es hasta el bulbo y hasta el puente aquí está el puente y aquí el bulbo entonces estos dos pares craneales el glosofarillo y el vago se van a encargar de llevar esa información de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca ¿qué quiere decir? si mi presión arterial ¿cuánto era lo normal? hemos dicho 128 y la frecuencia cardíaca es lo normal de 60 a 100 latidos por mil entonces ¿qué va a pasar si yo tengo presión soy hipertensa y mi presión es 140-90 y también tengo un problema cardíaco una valvulopatía y mi frecuencia cardíaca está 140 por minuto cuando lo normal es de 60 a 100 estos dos pares craneales tienen que llevar la información al bulbo y al puente ¿para qué? para que estos vayan regulando esa presión y esa frecuencia cardíaca pero ¿quién va a transmitir esa sensación esa esa información de mi presión arterial y mi frecuencia cardíaca al glos barinto y al vago porque ellos no van a ir y van a captar alguien tiene que pasar esa información a estos dos pares craneales y estos dos pares craneales recién al bulbo y al puente y son dos nervios encargados de captar aquí están dos nervios los de erin y los de fiómodos el de erin saben dónde está en el seno carotíbe ¿dónde estaba el seno carotíbe? ¿dónde se encontraba el seno carotíbe? ¿quién se acuerda? hemos hablado no ven seno carotíbe presión arterial varoreceptores glomo carotíbe quimio receptores frecuencia respiratoria ¿dónde he detallado eso? ¿se acuerdan? aquí está la carotida interna hemos visto que la carotida común se bifurcaba en carotida externa y carotida interna y hemos dicho que aquí a la altura de la arteria carotida interna había una dilatación que se llamaba seno carotíbeo que actuaba regulando la presión arterial a través de los varoreceptores seno carotíbeo y atrás del seno carotíbeo hemos dicho glomo carotíbeo y controlaba la frecuencia respiratoria ahora estos nervios de Ehring de Ehring están aquí en el seno carotíbeo dice aquí adelante aquí están los nervios de Ehring y los nervios de Sion de Sion están aquí en el arco aórtico ahora hemos dicho aquí arco aórtico al lado derecho tronco brachiocefálico carotida común subclavia derecha estos al lado derecho nacían de este arco aórtico y al lado izquierdo carotida común izquierda subclavia izquierda directamente del arco aquí en este arco aórtico están los nervios de Sion aquí los nervios de Sion en el arco aórtico los de Ehring en el seno carotíbeo estos dos nervios estos dos nervios los de Ehring y los de Sion van a captar esos impulsos de la presión arterial y la frecuencia cardíaca estos dos los de Ehring y los de Sion los de Ehring aquí en el seno carotíbeo y los de Sion en el arco aórtico esos van a captar esos estímulos de que mi presión arterial ha subido mucho o ha bajado mucho y que mi frecuencia cardíaca ha subido mucho o ha bajado mucho estos captan y mandan esos impulsos a los nervios vago y glosofarínquio y estos nervios vago y glosofarínquio van a llevar esa información al bulbo y al puente y el bulbo y el puente se van a encargar de controlar de regular esa hipertensión o esa frecuencia cardíaca que está muy elevada o está muy baja ¿me han entendido? entonces hasta aquí repaso y paso otra vez entonces el bulbo desde esta parte desde este punto les voy a explicar el bulbo y el puente el bulbo y el puente esto es el bulbo y esto es el puente son los encargados de mantener la presión arterial y la frecuencia cardíaca los dos van a mantener en esos valores normales 120-80 la presión arterial y de 60 a 100 la frecuencia cardíaca ahora ¿quiénes se encargan de mantener? el bulbo y el puente pero para mantener eso necesita informantes que le digan ha subido mucho la presión andar regular ha subido mucho la frecuencia cardíaca hay que regular hay que normalizar ¿quiénes son los encargados? el nervio glosoparínquio y vago estos dos van a llevar esa información al bulbo y al puente pero ¿quién va a informar al glosoparínquio y al vago? a los nervios de Sion y de Erin los nervios de Erin en el seno carotidio y los nervios de Sion en el arco aórtico estos dos van a captar esos estímulos es como la piel entonces la piel capta los estímulos de calor frío dolor y los lleva a mi sistema nervioso entonces estos nervios de Erin y de Sion que están aquí en el seno carotidio y en el arco aórtico van a captar ese estímulo de que ha subido mucho la presión y la frecuencia cardíaca y van a llevar a estos dos pares craniales que están aquí que son el nervio glosoparínquio y el vago y a través de estos nervios glosoparínquio y vago van a ir recién esa información va a llegar al bulbo y al puente listo espero que me hayan comprendido ahora aparte de que el bulbo y el puente mantienen esta frecuencia cardíaca y la presión arterial en valores normales tratan de regular de estabilizar estas alteraciones del ritmo cardíaco y la presión arterial nosotros vamos a encontrar en la médula en la médula oblonga o bulbo centros vegetativos de importar ¿qué quiere decir? el bulbo el bulbo esto controla la frecuencia respiratoria la respiración controla el bulbo ¿qué más? la frecuencia cardíaca ahorita hemos hablado se llama centro respiratorio centro vasomotor hemos hablado del centro del vómito en el área postrema y el centro de la tos y del hito cuatro centros vegetativos de importancia había tenido el bulbo ¿qué quiere decir vegetativo? hemos dicho que está fuera de mi voluntad que es involuntario por ejemplo cuando yo estoy con tos no es que yo quiero toser es algo involuntario estoy enferma y por un reflejo aparece la tos la anterior clase hemos dicho que era el hito los brasileros conocen como solución ¿no? cuando se irrita el músculo diafragma puede ser por una cirrosis hepática puede ser un qué sé yo la cirrosis hepática secundaria o alcoholismo o puede ser a una a la hepatitis o puede ser medicamentosa irrita el diafragma el diafragma irrita el nervio clínico y se produce ese reflejo que se llama hipo ahora miren en el bulbo también había estado el centro del vómito entonces cuando yo tengo náuseas y vómito es porque se ha estimulado esa área en el bulbo el centro vasomotor la frecuencia cardíaca y el centro respiratorio ahora yo quiero saber exactamente dónde están estos cuatro centros vegetativos de importancia vamos a empezar con el centro de la respiración voy a cambiar de imagen por favor para que me entiendan voy a ir al tercer corte aquí este es el tercer corte les he dicho que se tiene que quedar como una fotografía en su cabeza las imágenes de los cortes este es el tercer corte dice el centro respiratorio vamos a empezar por ahí el centro respiratorio dónde está ese famoso centro respiratorio quién va a controlar la inspiración y la inspiración o esos centros apnéicos cuando me falta aire me quedo sin aire se llama apnea es una pausa entre la inspiración y la inspiración dónde están aquí en la formación reticular les he dicho donde vean esta zona punteada que nace a partir del segundo corte está en el segundo corte está en el tercer corte está en el cuarto corte la formación reticular el centro de la respiración está aquí en la formación reticular uno ahora me voy a ir al centro vasomotor voy a escribir aquí centro vasomotor su libro dice el centro vasomotor dice se encuentra aquí se encuentra en el núcleo visceromotor del nervio vago aquí este era el visceromotor aquí está el centro vasomotor se refiere a la frecuencia cardíaca nuestro vasomotor aquí en el núcleo dorsal del vago pero no solo está aquí está aquí en la médula espinal aquí abajo la médula espinal también miren había sabido regular la frecuencia ¿no? y en la cadena simpática la cadena simpática es un conjunto de nervios que está justo al lado de la columna vertebral como dos cordones trabajando por la columna vertebral lateral entonces este centro vasomotor había estado aquí en el núcleo dorsal del vago en la médula espinal y en la cadena simpática el centro del vómito son cuatro centros el centro del vómito sabemos que está aquí en el área postrema esa área postrema está aquí ahora dice el centro del vómito se encuentra entre el fascículo solitario este es el fascículo solitario y el núcleo dice y el núcleo dorsal del vago aquí entonces yo tengo aquí el núcleo dorsal del vago tengo el fascículo solitario este es el área postrema donde está el centro del vómito Entonces digo, el centro del vómito está entre el fascículo solitario, el núcleo dorsal del vago, aquí en el área posterior. Me falta el centro de la tos y del hipo. Ese centro de la tos hipo, dice, se encuentra aquí. Se encuentra entre la formación reticular, que es el centro respiratorio. El libro dice, está entre el centro respiratorio, dice, pero hemos dicho que el centro respiratorio está en la formación reticular. Entonces, el centro de la tos y del hipo está aquí, entre la formación reticular y el núcleo visceromotor del nervio bajo. Listo. He encontrado los cuatro centros vegetativos que son de mucha importancia porque gracias a ellos se va a controlar el hipo, se va a controlar el vómito, se va a controlar la frecuencia cardíaca y se va a controlar la frecuencia respiratoria. Y miren qué importante había sido el vómito como órgano nervioso para todos, ¿no? Listo. ¿Qué hora es? ¿A qué hora hemos terminado? 19. Rápido. Vamos a avanzar puente, ¿ya? Voy a avanzar ahora. Eso era el vómito. Van a repasar estos temas. Los cortes entran al examen. No entra mucho de las configuraciones externas. Entra también no mucho, pero sí entra mucho los cortes. En cada corte hay algo. Entonces, se les va a preguntar en el primer corte, en el segundo corte, en el tercer corte. Así se les va a preguntar. Entonces, por favor, esos cortecitos los tienen que aprender, ¿ya? A ver. Ahora voy a buscar un ratito, he dejado de compartir, se les voy a buscar. Fuente que está aquí. Fuente. Protuberancia. Fuente o protuberancia anular. Ahí está. Esta presentación también es el del doctor Guillermo Acha, ¿ya? Vamos a avanzar aquí ya que no se puede escribir mucho y está escrito aquí para que ustedes puedan leerlo mientras yo vaya a explicar. Solo voy a hacer configuración externa y el día lunes voy a hacer cortes porque aquí hay solo dos cortes, ¿ya? Vamos a encontrar aquí dos cortes. Y voy a detallar la configuración externa que es más sencilla que la del bulbo. Su configuración externa es más sencilla y sus cortes también son uno más sencillo. A ver, vamos a ver. Para hablar, quiero hacer límites primero. No está aquí límites, no. Ya, yo voy a hacer límites. Entonces, decimos, ¿dónde está mi puntero? No tengo puntero. ¿Cómo está esto? Plum. Ya. Entonces, yo tengo aquí al puente. ¿De dónde a dónde se extiende el puente? ¿Este puente tiene que ver? ¿Sí? Está compartiendo la pantalla. Sí. ¿No estoy compartiendo para ustedes? No, no está apareciendo acá. Espérame un ratito, entonces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora tú. Ay, yo. Ay, no quiero agrandar. Espérame un momento. Sale. No quiero. ¿Por qué no quiere agrandar? No quiero. No quiero agrandar. Ahora sí, ya. Entonces, vamos a hacer caras. El bulbo tiene cara anterior, atrás era posterior, aquí caras laterales, extremo superior, extremo inferior. Igualito que el bulbo, o médula o blanca, igualito. El bulbo tenía su cara anterior, tenía posterior, lateral, extremo superior e inferior. Vamos a hablar de la cara anterior y sus límites, de dónde a dónde va. Yo estoy viendo este surco, que ya lo hemos hablado de este surco. ¿Cómo se llamaba este surco? ¿Quién se acuerda? Está entre el bulbo y el puente. ¿Qué se llama ese surco? ¿Bulbo pontino? Muy bien, surco bulbo pontino. Está entre el bulbo y el puente, entonces este es el famoso surco bulbo pontino. Ahora yo estoy viendo aquí otro surco, miren, otro surco que está separando al puente del mesencefalo. Todo esto que ustedes están viendo es el mesencefalo, ¿ya? Mesencefalo. Ahora, este surco se llama punto mesencefalo, porque está entre el puente, el término punto viene de puente, mesencefalo de mesencefalo. Todo esto es el mesencefalo. Entonces, este surco se llama punto mesencefalo. Pero, ven estas columnas blanquecinas aquí, aquí en el lado derecho y aquí en el lado izquierdo. Estos se llaman pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Ahora, ¿qué pasa? Este surco está separando al puente de los pedúnculos cerebrales. Entonces, a este surco también se le llama surco punto peduncular. Punto peduncular. Entonces, yo digo, la cara anterior se extiende desde el surco vulvo continuo hasta el surco punto peduncular. Si quieren, también se llama punto mesencefalo. ¿Ya? Dos nombres tienen. Ponto mesencefalo, porque esto de aquí arriba ya es el mesencefalo. Es nuestra última clase de avance esto, que es mesencefalo. Hasta aquí voy a avanzar. Entonces, ahorita hay puente. He avanzado aquí abajo médula espinal, he avanzado médula oblongada. Ahora está avanzando puente. Luego viene el mesencefalo. Entonces, el surco vulvo pontino y el surco punto peduncular o punto mesencefalo. Y tengo a la cara anterior. ¿Qué detalles va a haber ahora en esta cara anterior? Yo estoy encontrando este surco, miren. Ahí está. Este surco. Está saliendo esta fechita de ahí. Este surco se llama surco vacilar. Aquí está escrito. Es conocido como surco vacilar. No van a decir surco longitudinal. Claro, tiene dirección longitudinal. Pero se llama surco vacilar. Ahora, ¿saben por qué le han puesto surco vacilar? Porque ahí está, pues, el tronco vacilar. Esto, ahí está escrito, se llama tronco vacilar. ¿Se acuerdan? Les he hablado de las arterias vertebrales que nacían de la arteria subclavia derecha. Y de la arteria subclavia izquierda. ¿No? Subclavia derecha, subclavia izquierda. Les he dicho, las arterias vertebrales que nacen de la arteria subclavia subclavia. Entonces, la cara anterior tiene este surco longitudinal llamado surco vacilar, donde se encuentra el tronco vacilar. Ahora, perdón, a los lados. Yo voy a encontrar estas dos formaciones que están como puentes, así, como puentes. Estas formaciones se llaman rodetes pontines. Es de este lado y miren, de este otro lado, todo esto. Rodetes pontines. Ahora, están así como puentes, miren. Voy a borrar un ratito si se convuelve pontines. ¿Está borrar? Y les voy a explicar por qué le han puesto así rodetes pontines. Están así de un lado. Están formadas por fibras. Y esas fibras están así como puentes. Entonces, a esto, miren, de este lado y este de este otro lado. Ahora, ¿quién está formando estos rodetes pontines? Dos tipos de fibras. Fibras transversales y fibras longitudinales. Así. Estos dos rodetes pontines están formados por estas fibras transversales y fibras longitudinales. Ahora, estas fibras transversales vienen del cerebelo, porque aquí ya está el cerebelo. Entonces, se llaman fibras pontocerebelosas, porque están viniendo del cerebelo al puente. Se van a llamar fibras pontocerebelosas. Y va a haber estas fibras longitudinales, longitudinales, que se van a llamar fibras piramidales y que están viniendo de aquí, de las pirámides vulvares. Hemos dicho que estos se llamaban pirámides vulvares. Entonces, estos rodetes pontinos están formados por dos tipos de fibras. Puntocerebelosas y fibras piramidales, que están formando los rodetes pontinos. Ahora, yo estoy viendo que de este rodete pontino, que es todo esto, están haciendo este par craneal. Miren qué bonito. ¿Quién me puede decir qué par craneal es solo por estos tres elementos, tres nervios que tiene? Trigémino. Eso, muy bien. Este es el trigémino, es el quinto par. Ah, miren, el origen aparente había sido de aquí saliendo de los pedúnculos. Miren, aquí dice pedúnculo cerebeloso medio y el rodete pontino. ¿Qué ha pasado? Tiene clase ahora. Ah, ya es hora. Ya. Aquí vamos a quedar. Ya estamos en puente, cara anterior. La cara posterior no se detalla porque ya hemos hecho cuarto ventrículo. Voy a hacer caras laterales y directamente voy a entrar a la siguiente clase. Miren, cuarto ventrículo. Ya hemos avanzado esto. Voy a entrar a estos cortes. Uno, dos. Dos cortes. Este cortecito que parece complicado, es facilito. Dos. Tres. Ah, no. Este está... ¿Qué les parece este corte? Está horrible. Guay. Dos cortes son. Ya. Entonces voy a avanzar esto en la siguiente clase. Se los voy a subir esto a la plataforma y vayan estudiando que ya se acepta su micro parcial. Termino neuro y es micro parcial porque termino neuro el día miércoles y el viernes empiezo para extrañales. Entonces vayan repasando para su micro ya. Ya nos vamos a poner de acuerdo qué día van a dar. Ya. Entonces que tengan buenos días. Ya. Y vayan estudiando. Ya. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, doctora. Chao, doctora. Vaya bien. Chao. Chao, doctora. Chao, Javier. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.